Hola, acá estamos como pueden ver en el gimnasio con mi profe Adrián Petramino acá en Estados Unidos y bueno, vamos a mostrarle algunos ejercicios que acá el muchacho me lo da bastante duro para tratar de ganar más carreras, así que bueno, vamos a entrenarnos A trabajar Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Cambio! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias!